Hola, hola mis queridos amigos, yo soy Poli y esto es Regalando Paltas a las historias más palta del 2021. ¡Vamos! Gabriela, ¿qué ha sido lo más palta que te ha pasado en el 2021? La más palta. No, creo que fue un año bueno para mí. A ver, ¿quién se cae? ¿Quién estorpe? ¿Quién le pasa de todo? Sí. Ah, tú. ¡Ya llegué! ¿Cómo te llamas? Sebastián. ¿Qué es lo más palta que te ha pasado en este 2021? Presentación de mi graduación. Estaba subiendo para dar mi discurso de promoción y de la nada mi pieza se engancha con la escalera y me voy de frente de cara. ¿Y hubo sangre o algo de eso? No, no, feliz. Solamente mucho jajaja. Sí. Seguramente las autoridades dijeron, puta, qué imbécil. No, no, mi hermano, mentira. Oye, escúchame, qué buena historia, güey, qué buen tipo eres. ¿Sabes qué? Te has hecho acreedor a una palta. ¿Qué es lo más palta que te ha pasado en el 2021? Y así como para decirle, chau 2021. Me dio COVID y me robaron. ¡Ah! ¡No! Falta. ¿Y tú? Que me robaron ingresando aquí a Perú. ¡Hace dos meses! ¿Qué? ¿Mis compatriotas te robaron? Exactamente. ¡La p*** de madre! ¿Cómo te van a robar? ¿No? ¿Y a ti también así? No, paisano mío, venezolano. Uy, no, es que los dos bandos son terribles. Y tú que tienes cara de harta palta. ¿Qué pasa? ¿Cómo con ella? Las dos en la frontera, al mismo tiempo. Ya, por las tres haber pasado cosas tan terribles de parte del Perú y mía, de parte de Poli, una paltita, chicas. No, está para mañana, para mañana. Pero es una palta. Claro. O está cara. Ya gané algo, por lo menos. Ya, ahí está. Mira, ¿cuánto está el kilo de palta? No sé. Por eso te roban, pero. Es una palta, está como tres lucas. Tres soles. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Es la fuerte. ¿A ti te gusta fuerte? Claro, fuerte. ¿A ti? También. ¿Y a ti? También. ¿Y a ti? Fuerte también. ¡Ah! ¿Qué es lo más palta que te ha pasado en 2021? No me gusta la palta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ah, Gerardo, ¿y tú? Soy Paolo. Bienvenidos a ti, hermano. Bienvenidos a ti. ¿De dónde estás? Soy de Perú. ¿Por qué habíamos hablado en inglés, hermano? ¿Qué es lo más palta que te ha pasado este 2021? Que en una fiesta me desperté y no sabía dónde estaba. Al final entré al cuarto de los papás de mi amiga. ¿Ya? Y pues lo vi cambiando hacia su papá y me dio palta. ¿Viste calato a su papá? Sí, estaba avergonzado. ¿Qué le dijiste? Disculpe, señor, me equivoqué. Ya, pero volviste a abrir como para... Ah, oye, bien, ¿ah? Bien, tío, bien, güey. Tío, bien, ¿ah? Bien ganado. Oye, tía, mi tía debe estar happy, tío. O nada. O nada. Oye, es un poco palta, ¿ah? Sí. Bueno, esas cosas pasan, ¿ah? Ah, después de una fiesta, ¿quién? Sí, sí. Deja de tomar, pero, güey. ¿Qué es el alcohol? No. Dile, dile, dile. Eso le decimos, eso le decimos. Dice toda la familia. ¿Qué es así, güeyón? Te vamos a hacer intervention. Y al final vas a gritar como el negro. A ver, ¿qué tal? Está bien, hermano. Escúchame, ¿te has ganado tu palta? Para que comas mañana tu desayuno. Gracias. Y no estés chupando, pero, güey. No, ya lo dejé. Cambia, ya lo dejé. Tu vieja va a ver esto y va a decir, puta, ojalá que cambie después de este video de mierda. Te lo han hecho grabar. Ya, voy a cambiar, gracias. Ya, excelente. Oye, gracias, ¿ah? Te pasaste. Gracias, gracias, chicos. Y nada, English forever. Ok, let's go. Yeah, yeah, baby. ¿Es lo más palta que te ha pasado en 2021? Ya, tengo muchas inécdotas que me ha pasado, güey. Eres un chico palta. No palta, pero si no como que situaciones que me ha pasado. Puta, que sí, sí fueron palta. Suelta la más palta y quizás seas acreedor a esta poderosísima palta fuerte cosechada por manos vírgenes del campo peruano. Dilo. No está negra, ¿no? ¿Eh? No está negra, ¿no? No, mano, negra está la de acá. Fue más o menos redondeando, más o menos por unos seis meses atrás. Ya. Resulta de que ya, yo este, estaba saliendo con alguien. Ya. Puta, ¿sabes qué pasó, güeyón? ¿Qué pasó, güey? Si, si, si es la más palta, me llevo la palta, ¿no? Sí, obvio. Ya, agárrate, güeyón. Me agarro. Resulta de... La güeyada es la siguiente, pues. A ver, estaba con la flaca. Ya. Nos fuimos a una reu. Ya. Y ya, pues este, resulta de que, o sea, hubo un malentendido. Ya. Pero después, güeyón, puta. O sea, después vi a la flaca usando audífonos en una reu. O sea. No. O escuchando su propia música. ¿En un tono? En un tonazo. No. No era un tono, era una cuerga, güeyón. Era algo muy grande, güeyón. De dos mil personas. Era un evento gigantesco donde puta... Bueno, gigante, gigante no. Pero sí, el club sí era alquilado. Y sí, era, este, fuerte. Sí. Pero ya se estaba usando audífonos, güeyón. Yo vi, yo dije, a la mierda, que... ¿Y falta? Sí. O sea, ¿qué mierda? ¿Vas a venir a una reu solo a escuchar tu propia música? No. Vete a la mierda, güeyón. Vete a la mierda. Sí, con ese tono. No. Vete a la mierda. Sí, güeyón. No, qué falta, güeyón. Pero la verdad es que no está tan falta. ¿Cuándo otra? Ya, ya, ya. Último. Last chance. Last fucking chance, ¿ok? Jack, este, más o menos, era alrededor de dos mil dieciocho. Fui a una reu. Ya, ya, ya. No va la reu. Apenas llegué, me dijeron que la reu estaba buena. Llegué y había puros chibolos y de mierda jugando Clash Royale, güeyón. No. Uy, pero... Mano, apenas llegué, me cogí gaseosa y me fui. Y Chisitos, también. Bueno, ok, bueno, sí. Bueno, en todo caso, tampoco es nada palta. Oye, dame la palta, güeyón. Oye, nos quiere robar la palta, güeyón. Nos quiere asaltar la palta, güeyón.